Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lucas. Y bueno gente, estamos acá, atentos, para ver qué noticia nos va a dar el Muñeco. Sabemos que el Muñeco es el técnico más ganador en la historia de River. Y la verdad que no tiene a todos ahí atentos a ver qué decisión va a tomar. Se va a continuar con River, si se nos va, si se nos va el Muñeco, nos muero de la angustia. Pero bueno, nada, ahora en un ratito, nada, 5 minutos, va a estar el Muñeco dando la noticia de si continúa o se va de River. Así que nada, vamos a estar acá reaccionando en vivo con ustedes gente. Nada. Vamos Muñeco. Vamos con la intro gente, vamos con lo que va a hacer en el video. Bueno gente, acá está el Muñequito. Muñequito. Muñequito, por favor. Vamos a hacer el inicio de la conferencia. Marcelo, ¿cómo estás? Buen mediodía. No sé, te digo, te soy sincero, no sé bien cómo es. Si vos anunciás algo o si yo te pregunto lo que ya sabés que te voy a preguntar. Como prefieras. Es más cómodo si me lo preguntás que decirlo. Pero bueno, no tengo muchas cosas para decir, simplemente voy a contestar algunas preguntas para no redondear siempre en lo mismo. Pero bueno, arranquemos. Bueno, como fue toda la mañana, te tengo que preguntar si esta conferencia de prensa es justamente para anunciar tu continuidad o anunciar algo en base a tu futuro. No, no, justamente después de unos días de reflexión, que fue difícil, difícil porque en general no pude cortar tampoco, la dinámica del día a día te lleva a no poder aislarte. Pero que tiene que ver con algo que sentí. Es muy... Yo hace algunas... Uy, la concha, te armás. Estoy más nervioso que, no sé, que me deje mi novia, bolá. Yo iba a evaluar. Necesitaba, llegaba al final de mi contrato después de siete años y medio. Y era indispensable para mí saber, por lo menos tomarme algún momento para reflexionar. Porque te puedo asegurar que, después de tantos años, en un lugar como este, lo que exige una institución como esta, en lo que uno se compromete de acuerdo a lo que siente... Necesitaba, necesitaba reflexionar. Llegaba al punto donde necesitaba hacer una reflexión y decidir qué era lo que iba a hacer. La verdad que no tuve mucho tiempo, pero elijo seguir estando. ¡Mucho ánimo, Nico! ¡Mucho ánimo! ¡Mucho ánimo! ¡Mucho ánimo! ¡Ánimo, papá! ¡Vamos, muñequitos! ¡Vamos, muñequitos! ¡Vamos a seguir archando boteros! ¡Vamos, muñeco! ¡Más allá de lo que viví, más allá de lo que sentí! ¡Vamos, muñeco querido, vamos! ¡Vale la pena! ¡Merezco, merezco seguir estando por lo menos un año más! Y tomarme la posibilidad de sí, después del fin de semana que viene, que es el día 18, después del partido con Colón. Descansar un poco y regenerar pilas para volver a entrar en el año. ¡Sí, muñeco! ¡Sí! Hacer un año con muchísima... ¿Cómo me hiciste sufrir, muñeco? ...energía para jugarlo de la manera que nosotros queremos jugarlo. Así que bueno, nada, eso. Comunicar eso, recién anoche lo medité y hoy en la mañana le comuniqué primero a Enzo Francesco y a Jorge Brito. Se lo comuniqué al plantel, a mi cuerpo técnico, por eso decidí comunicarlo hoy. Y no quería que pase más tiempo, porque realmente ya lo había reflexionado, lo había meditado anoche y hoy necesitaba comunicarlo. Y no generar ningún tipo de expectativa mayor a lo que ya sabía que había dicho. ¡Ah, muñeco querido! ¡Vale la petejamos! ¡Trifle! Colegas también, pero escuchás, ¿no? Afuera. Están gritando, están tocando bocina, todo por tu continuidad. El famoso River, el famoso River Play, bájense los pantalones, que lo vamos a comer. El famoso River, el famoso River Play, bájense los pantalones. No sé, ¿qué es lo que te creías, si sos consciente de toda la expectativa que había en base a tu decisión? Sí, bueno, pero no quería, primero, yo entiendo que no puedo, uno no puede conformar a todos, ni tampoco me gusta generar esa expectativa, porque realmente necesitaba tomarme algún momento, ¿no? Y no quería que se despierte todo lo que se despertó, no quería que la gente se genere incertidumbre. Una copa libertadores más, mi equipo, una copa libertadores más. De angustia, ¿no? Del sentimiento del hincha. Pero bueno, lo que está claro es que yo no tengo palabras de, no tengo muchas palabras de agradecimiento a todo el afecto que el hincha me brinda, a todo ese cariño, que es la manera que creo yo, que es la manera de sentir, devolviéndole ese afecto y ese amor, siguiendo con mi... renovando mis energías y tratando de seguir al frente de esta gestión deportiva, que es la que realmente me hace feliz. Me parecía lógico y sentido, muy sentido, de que mañana el festejo sea un festejo del hincha, como lo merece festejar el hincha, sin tener que... Está pensando si te quedaste... Sin que estén esperando ningún anuncio. Primero porque lo sentí así, primero porque también me quería sacar un montón de cosas adentro que tenía y no quería estar las 24 horas más pensando, si ya tomé la decisión hoy, ¿por qué voy a tener que anunciar? No quiero anunciar nada mañana. Quiero que la gente que vaya a festejar lo haga en paz. Mañana lo ponemos re pedo, viejo. Lo ponemos re pedo. Que se desenvuelva de la manera más feliz que lo pueda hacer, porque cada fecha que llega y el de mañana va a ser un tercer año del festejo eterno de Madrid, tiene que recibir de esa manera. No puede haber nada que lo altere. Así que me parecía lo mejor. No puedo amar tanto a este hombre, la puta madre. Bueno, Marcelo, ¿qué tal? Estamos en vivo para... Marcelo, buenas tardes. Hernán Santarcero, por hacer un momento monumental. Bueno, no hay tiempo para pregunta. Como hincha, como socio, como relator de una transmisión de River, como conductor de un programa de River, simplemente gracias. Nos sentimos llenos todos los hinchas de River. Y si querés dejarle una frase para toda la gente, porque son más de 20 millones de hinchas que hoy estamos llenos. Nada de lo que pueda llegar a decir va... va a tener el significado y de alguna manera el afecto y el amor que me han brindado en todo este tiempo. O sea, lo único que puedo garantizar es compromiso para seguir estando, la elección de seguir estando para seguir trabajando como lo hemos hecho. y, bueno, el valor que eso tiene para mí. Y lo siento, lo siento muy míos. Entonces, como lo siento muy míos, sigo eligiendo estar. Y nada, que mañana, en un día especial, puedan tener su fiesta, dejando de lado lo que tienen que ver, algunas cuestiones, simplemente deseándole que puedan sentirse... Te amo, muñeco. ...tranquilos que vamos a seguir empujando para que esto siga funcionando. Así que, simplemente eso. Mañana nos veremos seguramente. Gracias, Marcelo. De nada. Gracias a todos. Que muñequito, que muñequito, querido. Te amo, muñeco. Te amo, muñeco. Te amo, te amo. La puta madre. Qué alegría que tengo. Mañana me voy y me rompo el cerebro, bro. Qué lindo. Qué linda noticia, gente. Justo un día antes del 9 de diciembre. Justo un día antes del 9 de diciembre. Te amo, muñeco. Vamos, Rive. Vamos, Rive. Vamos, Rive. Vamos, Rive. ¡Emocionado! 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 Es su día. Va a ser un día eterno cada 9 de diciembre para todos nosotros. Orgulloso de ser esta gran familia.